Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Top. Se viene la última fecha del Todos contra Todos y el plato fuerte de la jornada será el clásico entre Millonarios y Nacional. Es por ello que recordaremos cinco grandes jugadores que vistieron ambas camisetas en la era de los torneos cortos. ¡Comenzamos! Millonarios le brindó su primera oportunidad en un equipo grande a Sherman Cárdenas en el 2009. Sin embargo, no logró afianzarse y se fue luego de un año sin poder hacer goles. En cambio, el Bumangués tuvo dos etapas en las que brilló con Nacional y ganó cinco títulos, entre ellos la Copa Libertadores. Nacional repatrió a Gerardo Bedoya desde el fútbol argentino en el 2005 y al año siguiente pasó a Millonarios. Con ninguno de los dos logró ser campeón, aunque con los embajadores se convirtió en capitán y referente, disputando más de 100 partidos. El actual goleador de Millonarios, Fernando Uribe, tuvo su pasado en Nacional entre 2012 y 2014, marcando 23 tantos en 71 partidos y levantando cinco trofobos. Con los azules ha sido una auténtica máquina de hacer goles, pero aún está la espinita de no haber podido festejar el título. Si hablamos de goles hay que recordar a Dairo Moreno, ya que se cansó de hacer goles tanto con Nacional como con Millonarios. Finalizamos con un defensor, el panameño Román Torres, quien supo consolidarse como pieza clave en ambos clubes. Y no solo eso, ya que con los dos se dio el lujo de conquistar una estrella. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Y para ustedes, ¿quién se quedará con el clásico, Nacional o Millonarios? Escríbanlo en los comentarios. No olviden suscribirse y encender la campanita para que tengan todo nuestro contenido al instante. Mi nombre es Nicolás Armiento y los espero en una nueva edición del top. ¡Chao, chao!